Y les están diciendo que no, que si el nuevo código de familia, que si no sé qué, que si no sé cuánto, lo que viene está avisado, lo que viene está avisado. Como lo que está viniendo por la frontera, que se lo estoy diciendo y me dicen que no y me dicen anti inmigrantes y me dicen y me dicen díganme lo que usted quiera. Mira, vio la publicación del jefe de de cómo se llama esta cosa? Alianza Martiana. El grupo procastrista este. Bueno, mire aquí a su máximo líder lo que dijo. Le damos la bienvenida a siete jóvenes cubanos que acaban de llegar de la isla en larga travesía hasta entrar por la frontera. Solicitamos su ingreso. Solicitaron su ingreso en a la alianza martiana y estarán presentes en la próxima caravana de puentes de amor contra el bloqueo a Cuba. Vamos bien. Modestia y aparte, quien te ha estado diciendo? Quien te ha estado diciendo? Modestia aparte que esto venía? Su merced. Que la que lamento tener que probarte que lo que te estoy diciendo es verdad, pero ahí está. Y ahora son siete. En una semana van a ser 17 y después 37 y después 57, porque lo que de los doscientos y pico mil cubanos que han atravesado la frontera, la dictadura cubana ha metido todo y cada uno, todos y cada uno de los agentes que le ha dado la gana. Ha tenido tiempo para eso, ha tenido tiempo. Hay por ahí un policía también denunciando en las redes. Un policía. Un represor aquí gozando la papeleta, viviéndola maravillosamente bien. Así estamos periodistas, policías, fiscales, abogados. Por ahí también está uno de los abogados de los jóvenes del 11J, de un grupo de jóvenes del 11J. Anda también en Miami. Poniendo como carta de presentación, yo defendí a los jóvenes del 11J. Bueno, señor, yo no sé si eso es una carta de presentación, porque permitir usted como abogado que le metan 17 años a un niño de 17 años por salir a pedir libertad. No sé si a usted le conviene presentarse como tal. Señores. Esto es una guerra, créanme. Y ellos están desplegando las tropas. Y ellos están haciendo un trabajo de inteligencia. Y no solamente es la dictadura cubana. Es la dictadura cubana, es la dictadura de Maduro, es Nicaragua. Marco Rubio lo decía en un discurso el otro día. Voy a ver ahí si tienes el discurso de Marco Rubio de la frontera. Decía. Estamos preocupados porque se sabe que están vaciando las cárceles en Venezuela. Ya salió Carla Angola a entrevistar a alguien desde Venezuela. Que no hay confirmación de eso, pero tampoco lo dudan. Señores. La estrategia es la misma año tras año. Éxodo tras éxodo. Y lo hacen todos porque todos están dirigidos desde La Habana. Si Carla Angola quiere saber cómo proceden esta gente, tiene que estudiar la historia de la dictadura cubana para que se dé cuenta que todo lo que hace Maduro sale de La Habana. Mire aquí las palabras de Marco Rubio sobre el tema frontera. ¿Qué país del mundo te permite entrar ilegalmente violando las leyes de ese país y a la semana estar con un abogado en la corte poner una demanda en contra de ese país y ese gobierno? Hay solamente un país del mundo donde eso está ocurriendo, el nuestro, los Estados Unidos. Hoy recibimos noticias que personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos hace una semana y los mandaron a Massachusetts. Ahora se han conseguido un abogado y están poniendo una demanda en la corte en contra del gobierno después que han violado las leyes de este gobierno. Esto no puede seguir. Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando lamentablemente ahora en Colombia, lo que ha pasado por más de siete décadas en Cuba, lo que está pasando en Nicaragua es lamentable y muy triste. Pero ningún país del mundo puede asumir la responsabilidad de miles y miles de personas entrando ilegalmente, diariamente, a este país. No lo podemos hacer. Y estas personas que están hablando de que tenemos que asumir esta responsabilidad, que contesten entonces quién está supuesto a pagar esto. ¿Quién está supuesto a asumir esto? Porque ellos no lo quieren asumir. Ahí está. Clarito. Kamala sigue diciendo que la frontera está protegida. Biden sigue chocho.